Conoce cómo diferir las compras de tus tarjetas desde la App Diner's Club. 1. Ingresa a la App Diner's Club con tu usuario y contraseña. 2. Selecciona la tarjeta que deseas diferir tus compras. Recuerda que la fecha máxima de pago es 15 días posterior a la fecha de corte. 3. Selecciona la opción Diferir consumos. Esta opción será habilitada posterior a la fecha de corte de la tarjeta. 4. Marca las compras que deseas diferir. Una vez seleccionados, da clic en Continuar. 5. Elige el plazo al cual deseas diferir. Acepta los términos y condiciones. Diferir tus compras internacionales no requiere abono. 6. Verifica los siguientes datos y da clic a Continuar. 7. Al finalizar, se confirmará tu diferido. Experiencias sin límites. 8. Para cantar los siguientes datos y ¡Suscríbete al canal! Gracias.